muy buenas amigos de pato herramientas vamos a ver hoy una nueva herramienta de bosch profesional en este caso se trata del gsb 18 v 90 con conectividad vamos a ver todo lo que trae dentro y ya os adelanto que trae una cosa novedosa que a mí me ha encantado y que quiero compartirla con vosotros venga quedarse y lo vemos bueno una vez abierto obviamente nuestro instructivo nuestro instructivo del sistema bluetooth hablamos de una máquina que está con conectividad con lo cual tiene conexión bluetooth aquí vemos un par de piecitas que también veremos para qué valen tanto ésta como ésta tenemos nuestro cargador el gas 18 v 40 y tenemos las dos baterías una por aquí guardada en su cajita de cartón que la vamos a destacar ya ya tenemos aquí una primera pila y aquí tenemos la herramienta así a grandes rasgos bueno aquí ya me está diciendo que si queremos conectividad que tenemos de la pieza cuarto de vuelta habéis visto cómo sale aquí está la pila y aquí está el plástico y quitamos el plástico volvemos a poner la pila y cerramos nuestro módulo ok ya estaría el módulo comunicando hablamos una máquina 18 voltios hasta 90 newton metros y c de conectividad motor bruxless posición atornillado broca y percusión aquí tenemos los puntos de par de apriete que sobre esto vaya a ver una cosa muy curiosa hasta 20 puntos porta brocas metálico dos velocidad de mecánica electrónico en gatillo para zurdos y para diestros el desconector y después tenemos aquí un display que ahora pasaremos a ver con mayor atención las baterías como ya estáis viendo en todos los modelos que presentando de la tecnología unshare que es la alianza con otros fabricantes para poder utilizar las baterías pro core de bosch aquí tenemos el sistema que nos viene incluido nuestra pinza para poder agarrar nuestra máquina a un cinturón porta herramienta o un bolsillo simplemente la colocamos en su hendidura y le colocamos el tornillo aquí y así quedaría colocada la pieza sería colocarlo porque así y quedaría enganchado la otra pieza que tenemos sería esta de aquí vamos a colocarlo también para que lo veáis vale aquí quedaría esta pieza con lo cual podríamos poner hasta 4 bits hasta 4 puntas que tendríamos alojadas aquí para tenerla siempre siempre a mano en la herramienta viene colocado este cartelito para hacernos ver que con el display podemos entre otras muchas cosas cambiar el sistema kickback stop que lo tenemos aquí que es el sistema anti torsión para evitar los daños en la muñeca cuando una broca o una corona se nos frena ahora veremos los casos en los cuales activarlo y en otros en los cuales desactivarlo y esto el precision clutch es muy 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 interesante y ahora lo veremos que es para trabajar con los puntos de par de apriete ya veréis qué cosa más chula con este sistema precision clutch como comentaba en el display nos va a aparecer a parte de la luz de servicio nos va a aparecer el estado de carga la batería haríamos de una batería puesta que viene de serie con lo cual usted no lo aprecia bien en la imagen pero sale como en color amarillo si saliera en rojo es que está agotada y en verde es que la tenemos perfectamente activa nos indica que el kickback stop lo tenemos activado y que tenemos el clutch quitado que lo vamos a poner ahora mismo activa para que veáis una cosa con respecto al kickback stop ya sabéis de otros modelos que simplemente sería si estamos trabajando y la broca a la hora de estar girando se frena en seco el talado lo que tiende a hacer no es un golpe porque se atranca de porta broca y nos pega el tirón en la muñeca que conseguimos con este sistema pues que interpreta que hay una subida de intensidad al frenarse la broca bruscamente y lo que nos hace es que nos bloquea la herramienta automáticamente vamos a provocarlo para que lo veáis nos está avisando de que ha saltado el kickback stop luces rojas el interruptor como veis está activo pero la máquina no actúa ya volvemos soltamos el dedo seguimos funcionando y la herramienta sigue trabajando en nuestro display de nuestro móvil ya hemos visto en el modelo gsb de 150 que os lo dejaré por aquí arriba que hemos hecho tres o cuatro vídeos de él cómo funciona el sistema display para no hacer más largo este vídeo pero si es muy importante que sepáis que este sistema kickback stop por ejemplo si trabajamos con coronas copas que se suelen a la hora de trabajarla agarrar con el kickback activado nunca vamos a poder terminar de hacer un trabajo con una cierra de copas porque se nos va a estar frenando automáticamente en este caso es mejor desactivarlo en este caso quitarle el kickback stop trabajaremos y ahora ya con mucha seguridad trabajaremos con la cierra de copas pero agarrando muy muy bien en la herramienta para poder terminar el trabajo que pasa que si nosotros terminamos de hacer el trabajo y continuamos trabajando con la herramienta tendríamos que darle para que vuelva a estar activo ahora vamos a pasar al sistema que veis aquí que ese es el tema clutch conocemos que los puntos de apartapriete se preseleccionan para que un tornillo según la dureza del material pues el portabroc al llegar a ese punto salte y evitemos colarnos en el material con lo cual dañaríamos el material o dañaríamos el tornillo podemos ir preseleccionando diferentes tipos de dureza y ya me cuesta bastante como si lo ponemos en posición broca y así no lo podríamos parar qué pasa que este sistema a la larga de si lo utilizamos constantemente aquí llega un momento en que tanto acústicamente pues es molesto y aparte las pestañas es porque internamente están chocando que es lo que conseguimos con el sistema clutch activado pues ahora mismo vamos a activarlo ya tendríamos el sistema en on activado y que conseguimos con ello pues conseguimos que posicionando la posición 1 eléctricamente la herramienta va a detectar cuando lleguemos a este par y la máquina no va a sonar simplemente se nos va a frenar veis con lo cual en posición 1 vais a ver que el par de apriete únicamente al hacer fuerza la máquina fuera en seco y no escuchamos ese trinquete lo ponemos por ejemplo en posición 5 lo tenemos activado como lo estáis viendo aquí y veis como frena en seco si lo desconectamos volvemos al formato tradicional en el cual vaya a escuchar lo volvemos a activar para que lo veáis bien veis como frena en seco pues nada esto hace una gran novedad en el gsb 18 v 90 percutor vale pues nada vamos a pasar a ver también unas pruebas citas de la herramienta para que veáis cómo se comporta tamaño bastante bastante pequeñito vamos a hacer una comparativa con dos modelos que tengo en el taller para que lo veáis a nivel de tamaño bueno aquí estáis viendo los tres modelos que tenemos nosotros en el taller actualmente teníamos el gsb 18 v 55 también con motor brunler y es una máquina en tamaño si se fijáis es muy muy similar a este modelo 18 90 quizás viene hasta un poco más recortaditos de tamaño el 18 el 18 90 sobre todo no sé si lo podéis comparar en grosor del motor yo veo un poco más liviano inclusive el 18 90 el 18 55 no incorporaba ningún tipo de display simplemente teníamos la luz de servicio los dos tienen motor brunler pero no trae display el 1890 sí y obviamente las diferencias con respecto al 150 pues son bastante bastante interesante vale sea a nivel de tamaño a nivel de grosor de motor pues ya sabéis que este sería el 18 90 un modelo medio alto y el 18 150 que hablamos del tope del tope de gama vamos a pasar a hacer una progresista bueno pues como comentábamos aquí tenemos el sistema que dice que está activado vamos a desactivar lo lo ponemos en off y ahora funciona como un atornillador tradicional vamos a verlos cuando llegue el torque al final vaya a ver cómo suena el embrague vale este ruido es el que hace al llegar a tope pero qué pasa como hemos comentado si activamos el sistema pues vamos a ver ahora mismo atornillamos y vais a ver como cuando llega al tope la máquina tengo el botón activado pero ha funcionado ha activado y no se mueve simplemente aflojamos y ya vuelve a funcionar conseguimos dejar el tornillo según el punto que preseleccionemos pero no va a sonar el traqueteo ok pues nada una función muy 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 chula de este gsb 18 v 90 c vale como hablamos de una herramienta con percusión podemos taladrar con percusión esta broca que le he puesto una broca multiconstrucción en la cual también podemos trabajar en posición broca la ponemos en par y velocidad 2 vamos a ver cómo se comporta taladrando sin percusión y después le ponemos la percusión para que la veáis también habéis visto ha detectado como que se bloqueaba la broca porque ha roto el ladrillo y nos ha activado el kickback ok ha detectado como si se hubiese quebrado una broca que se hubiera quedado fija y entonces nos ha bloqueado vamos a repetir ahí estáis viendo sin problema vamos a ponerle la percusión aquí tenemos la percusión pues nada amigos hasta aquí el vídeo de este gsb 18 v 90 mis percepciones sobre ella es que sobre todo tiene muchísima fuerza en una caja bastante pequeña un taladro muy 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 manejable el sistema clutch para evitar este ruido que hacemos cuando la máquina está en puntos de el par de pete me ha encantado con lo cual frena sin desgastar la caja de cambio hacer mención también especial al sistema en ser que lo vaya a encontrar en fein rotenberg en muchísimas marcas wagner que podemos hacer y utilizar herramientas de otros fabricantes con las baterías am ser que es la alianza bosch con otros otros fabricantes así que nada amigos ya sabéis va tu herramienta que lo pongo por aquí en todas las redes sociales en tiktok en instagram en facebook subimos mucho contenido diariamente así que nada os invito a que me sigáis y en este canal si no está suscrito suscribirse porque tengo aquí no lo estáis viendo pero por aquí tengo 7 8 herramientas más para mostraros y ver todas las novedades que va sacando los amigos de bosch herramientas y accesorios profesionales bueno amigo un saludo nos vemos el próximo vídeo adiós